Las actividades que desde el área de festejos vamos a realizar esta Navidad. Mira, todos sabéis que lo que siempre se ha hecho desde esta área nos hemos encargado del Día de la Cabalgata y del Día de Reyes, es como la atracción principal. Pero este año desde este nuevo equipo de Gobierno y desde el área de la Comisión de Festas de Reyes, intentar hacer algo más, sobre todo basándonos en los niños, puesto que estas fiestas son fiestas para crearle ilusión a nuestros más pequeños y también, bueno, a nuestros mayores. Y de esa forma os voy a explicar un poquito lo que vamos a realizar. Mira, tenemos para mañana día 18, a las 11 de la mañana, tenemos programada una visita al hospital para visitar a los niños que están enfermos, que están ingresados, sobre todo para, ya que no pueden salir y ver un poco las actividades que se van a realizar desde el Ayuntamiento, desde la Cámara esta Navidad, pues intentar llevarles nosotros algún tipo de distracción o de actividad y algunos regalitos. Me acompaña Antonio, que es el que se va a encargar, junto con el área de festejos, de asistir mañana y de intentar animar a los niños que estén enfermos en el Hospital de San Agustín. Él os explicará un poco lo que se va a hacer tanto mañana como en los próximos días. Bueno, pues esa es la primera actividad que tenemos. La siguiente actividad comienza la semana que viene, es el día 27 y 28 de diciembre. Y bajo el nombre de Menuda Navidad 2019, hemos querido recuperar una actividad que ya se realizaba hace bastantes años y que no ha parecido conveniente poderla recuperar. Se va a realizar en el Pósito. Es una actividad que también va a estar encuadrada dentro de lo que Antonio nos va a explicar después. Y es una actividad dedicada a los menores. Niños a partir de tres años, en la tarde del día 27, de 5 a 8 y media de la tarde, en la mañana del día 28, de 10 a 1 y media, pues todos los padres que quieran podrán llevar a sus niños al auditorio del Pósito totalmente gratuito para que allí se les ofrezcan una serie de actividades para que los niños distraídos los padres los puedan dejar allí y irse a comprar, porque son fechas en las que en Navidad realmente se sale mucho a la calle y se está interactuando mucho. Eso será el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Y luego, el sábado por la tarde, también en el Pósito, pero ya no en el auditorio, sino en la sala multiuso, en la sala que hay arriba, también se va a realizar una actividad con los niños totalmente gratuita, en la que se les va a ofrecer un teatro, un teatro de marionetas, os voy a decir exactamente el título. Es un teatro de títeres y máscaras, que esa va a ser a partir de niños de seis años. Y se llama ¿Dónde van los cuentos? Es una distopía futurista para títeres, máscaras, libros desplegables y música electrónica. Entonces, esa se va a realizar a las cinco de la tarde, el día 28, en el Pósito. Quiero dejar claro que todas estas actividades son gratis para todos los niños, claro, hasta completar el aforo, entender que el auditorio tiene un número limitado, que esperemos que se llene, porque van a estar los niños muy distraídos durante esos dos días. Luego, la sala de arriba, sobre el teatro de títeres, tiene un aforo limitado y será hasta que se llene. Esas son las actividades que nosotros hemos querido hacer desde el área de festejos, recuperando un poco, darle importancia a los niños y devolverle un poco también la ilusión de Navidad y consideramos que era algo importante.